Estamos acá en la carretera interamericana, caminamos más o menos alrededor de 300 metros y doblamos y agarramos la ruta para Pazú. ¿Posterior a la carrera o en la planeación? Definitivamente, esta vez a la categoría, a la rama masculina, hemos incrementado. Es 5 mil quetzales para el primer lugar y 3 mil para la rama femenina. Adicional, yo siempre he dicho, no es nuevo en Pazú, pero sí en esta edición que tenemos a un grupo invitado ahí para que vengan a deleitar también a la muchacha, para que se pongan contentos hoy en la tarde, después del evento, el cierre de la competencia, pues habrá fiesta en Pazú, porque hay que celebrar un grande, por supuesto, la fiesta de nuestra bella y querida patria de Guatemala.